Hola y bienvenidos a mi primer unboxing video. Para ver mis video reviews, busquen mi canal en YouTube, Monitor Prime en Español. También pueden visitar mi página Monitor Prime Reviews en Facebook o interactuar conmigo en el grupo de Facebook, Red de Coleccionistas de Transformers. Antes de abrir esta caja, quiero mandar un saludo a mis amigos coleccionistas de Transformers en Costa Rica, a los organizadores del grupo Cartago Prime Collectors y a todos sus miembros. Ahora voy a proceder a abrir cuidadosamente esta caja, la cual tiene un tamaño bastante grande. Y vamos a abrir esta sección de acá para poder ver cuáles son las figuras que están dentro de esta caja. Y como podemos ver, estas figuras fueron compradas online de Big Bad Toy Store y fueron muy bien empacadas. Vamos a mover esto hacia un lado para poder apreciar mejor lo que está dentro de esta caja. Y acá podemos ver a las figuras que vienen en esta caja. Y la primera es Alikon. Y esta es una figura que ha sido fabricada por la compañía Impossible Toys. Y la verdad es que estoy recibiendo un pequeño ejército de Alikons. La verdad es que estas figuras se ven muy bien. Y en la serie de Transformers de la primera generación, fueron usadas como los guardias de los Quintessons. Acá tenemos las cuatro figuras. Y con estas son cinco en mi colección. Ahora vamos a ver la próxima figura, el cual es hecho por iGear. Acá tenemos una foto. Y es Defense Specialist, el cual es la versión simplificada de Medic Specialist. Acá tenemos la factura. Y a nadie le importa, así que la voy a botar hacia un lado. Y para terminar, tengo acá dos G.I. Joe Double Vehicle Pack Battle Below Zero. Y este Double Pack es la edición de 50 aniversario de G.I. Joe. El cual incluye dos vehículos de invierno, a Cobra Wolf y a Arctic Snake Eyes. Y eso es prácticamente todo para mi primer unboxing video. Yo soy Magatar Prime, hasta pronto.